Ahora Para Wilfredo Gutiérrez Tomar y cantarás por todos Me quedaré solito No te creas ni con sangre Ni sufriré de mis penas Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Las palmiñas se rían Las figas se rían ¡Eso! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Sexo! ¡Bailando! 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 Arriba la Gatいました ¡Bailando! ¡Mamá Ramírezio! ¡Cladé la chanel! ¡Bailando! ¡Bailando! Luchito Peña Y Chifrenme Juancho ¡Ajá! ¡Baila! La gente Zonda Records Oye me pilló A aquel pañuelito que me regalaste Seca mis ojos, seca mi llanto ¿De qué me sirve aquel pañuelito si no tengo tu amor? Prefiero la cualité ¿De qué me sirve aquel pañuelito si no tengo tu amor? Prefiero la cualité ¿Dónde están los varones? ¡Los varones fieles! Arriba esa mano, arriba esa mano, arriba esa mano, arriba esa mano Con la chela para arriba, todo el mundo Con la chela para arriba, todo el mundo Con la chela, con la chela, con la chela Para arriba, para arriba, para arriba Más arriba Arriba mi gente hermosa Gózalo En los simales En el borde Como suena, como suena, y como arrope los buenos Como arrope los buenos Como arrope los buenos Como arrope los buenos ¡Ahí! ¡Sí, sí, sí! Que pañuelito que me regalaste Cega mis ojos, cega mi llanto ¿De qué me sirve aquel pañuelito? Si no tengo tu amor, prefiero la muerte ¿De qué me sirve aquel pañuelito? Si no tengo tu amor, prefiero la muerte ¡Vamos todo el mundo! Lo seguimos gozando con toda la gente linda y valvizo ¡Arriba esa mano! ¡Arriba, arriba, arriba esa mano! ¡Arriba, arriba, arriba esa mano! ¡Arriba mi gente hermosa! ¡Vámonos bailando, vámonos bocendo! ¡Vámonos movido, vámonos movido! ¡Se volvide, se volvide, se volvide, se volvide Cómo mueves, cómo baila, cómo goes, cómo mueves Cintura, la cintura, cinturita, cinturita Cinturita, cinturita, cinturita Cinturita, cinturita, vente más a negro Y con las manos para arriba ¡Salud! Vamos haciendo salud muchachos Para todos los Solderitos Para todos los cheleros Ajá Soldero como yo Ya no sufre ruso, ya no sufre Alex Alfaro Ahí Salud mi amigo Dice Si se ha marchado Para que buscar el plan No estoy cansado Dice por envidia Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Triste volverá Triste llorará Su desengaño No estoy cansado Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Así Así Para Oraliz Ajá Báilalo Góselo ¡Vamos pasando Ligiente cosa! ¡Qué rico! 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 Cómo mueve, cómo mueve, cómo mueve, cómo sacude mi gente hermosa Vámonos bailando, vámonos gozando, vámonos gozando Con la mano para arriba todo el mundo, con la mano para arriba todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, con la mano para arriba ¿Dónde están los solteros? Que levanten esa mano Así Soda Record Studio Salud Juan Carlos Dicen que soy casado Eso es mentira mi amado Sí, sí, es verdad, es verdad Eso es mentira Confecciones Valery para Oralis Y toda la gente lista de Confecciones Valery Vámonos bailando La gente de Gamarra Dale Zalbar Para mi amigo Juancito La gente de Paco Sí, se ha marchado ¿Para qué buscar esa? Pues soy casado Dicen por envidia Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Triste volverá Triste llorará Su desengaño No estoy casado Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Arriba esa mano Arriba esa mano Vamos arriba Eso Panitas arriba Eso Solteros arriba Eso Cheleros arriba Eso Sí Así Así Eso Sí Sin llorar Báilalo Báilalo Sin llorar Yo quiero ver dónde está la gente con su cerveza Arriba esa mano Y la chelita arriba Dónde están los cerveceros Arriba la chelita Arriba la chelita Arriba la chelita Sílvete lleno 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 Vamos Russo Vamos Segundito Así Vámonos bailando Todo el mundo Donel a los varones Mas a Leine Arriba los varones Arriba los varones Arriba los varones Con la mano Para arriba Los varones Arriba los varones, con la mano para arriba Los varones, los varones, con la mano para arriba ¡Seguimos bailando! ¡Salud! ¡Ales Albuano! ¡Rupiro! ¡El amor! ¡Chiquita! ¡Los creadores! ¡Ajá! ¡Los varones de Melentes! ¡Para Cecilia Melentes! ¡Vamos! Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón Todo mantén el remedio Solo la muerte lo tiene Todo mantén el remedio Solo la muerte lo tiene ¡Ay, corazón! ¡Cerazón! ¡Cerazoncito! ¡Cupitos de amor! ¡Josacé! ¡Lujete Barriqueso! ¡Vamos, átimo! ¡Lujito Peña! ¡Solar Record! ¡Y la gente Sola Record! ¡Lujito Peña! ¡Y la gente linda! ¡Para la gente linda de Los Pacaes! ¡Para mi Dios Juancito! ¡Y toda la gente hermosa! ¡Vamos Juancito! ¡La gente de Los Pacaes! ¡Para mis amigos de sonido! ¡Carlito Paz! ¡Sonido de Carlito Paz! ¡Con máximo! ¡Un saludo para todos ustedes, amigos y amigas! ¡Vamos! ¡Cerazóncito! ¡Que no sufres, que no llores! ¡A la gente! ¡Y la gente de Sola Record! ¡Sabor! ¡Cercido de amor! ¡Sommero! ¡Qué por suya! ¡Quién se va a matterar! ¡annya llamado a ser nuestra trustees! Me dicen que cuentan Que ya tienes otro dueño Me dicen que cuentan Que ya tienes otro dueño Quiero, que no me has querido Amado pues como me has amado Y voy a gozar con un traicionado Como mi vida se ha ensorado Y decía que no toma Y decía que no toma esta vista ¡Lup! ¡Lup! ¡Del amor! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Liquita! Toda la gente Para mis amigos de sonido Y luces Y luces